Jorge Rial, loco de amor por su nieto, se me quedó mirando a los ojos y le expliqué cómo eran las cosas. El conductor de intrusos explicó con elocuencia el motivo de su ausencia en el feriado y cómo conectó con Francesco. La llegada de Francisco Benicio Ambrosioni al mundo, su primer nieto, revitalizó a Jorge Rial, 57. A una semana del nacimiento del hijo de Morena Rial, 20, y Facundo Ambrosioni, 19, el conductor aprovechó al máximo el feriado del martes en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Tal como hizo público en su cuenta de Instagram, Jorge se quedó en la casa de Morena para disfrutar a pleno con Francesco, y así lo confesó sin vueltas el miércoles en el comienzo de intrusos. . Perdón por faltar ayer. Les podría decir que me enfermé, que me sentía mal, lo que quieran. . Pero ayer me tomé el día del abuelo. Aproveché y estuve toda la tarde con mi nieto. Subí fotos con él y tengo más fotos que de su madre. . . Luego, Jorge abrió su corazón y confesó. . . . . Ayer en un momento hice contacto visual. En un momento conectamos, se me quedó mirando a los ojos y yo le hablé. . . . Le expliqué cómo eran las cosas, de verdad. Él me miró y cuando terminé cerró los ojos. El pibe ya entendió todo. Ya sabe todo. . . Al final, luego de varias bromas y elogios a su nieto, Jorge Rial concluyó risueño. . . . Estoy chocho, disculpen. Me van a tener que bancar así. Si quieren pueden cambiar de canalet pero ni se les ocurra. . . . Jorge Rial y un día a pura dulzura con su nieto Francesco, lo más lindo que me pasó en el mundo. . . . El conductor no estuvo al frente de intrusos para disfrutar a pleno del bebé recién nacido de su hija Morena. . . . Hoy me quedo con mi nieto. Nada. Eso. . . . . Con esa frase, sencilla y contundente, Jorge Rial anunció vía Twitter que no estaría al frente de intrusos el 2 de abril. . . . En el que se conmemora Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, para disfrutar de Francesco, su nieto recién nacido. . . . . . Jorge compartió varias postales a través de Instagram de su día en familia con el bebé de su hija Morena y Facundo Ambrosioni como protagonista, apóstrofe. . . Ya sea posando con su abuelo o con Romina Pereiro, novia del conductor, y una de sus hijitas. . . . Además, Jorge abrió su corazón en una de las postales para expresar la felicidad que siente por la llegada de Francesco tras los fuertes encontronazos que tuvo con More en el pasado. . 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 A una semana del nacimiento del hijo de Morena Real, 20, y Facundo Ambrosio Ni, 19, el conductor aprovechó al máximo el feriado del martes en conmemoración por el Día del veterano y de los caídos en la Guerra de las Malvinas. . . . Tal como hizo público en su cuenta de Instagram, Jorge se quedó en la casa de Morena para disfrutar a pleno con Francesco, y así lo confesó sin vueltas el miércoles en el comienzo de intrusos . . Perdón por faltar ayer. Les podría decir que me enfermé, que me sentía mal, lo que quieran. . Pero ayer me tomé el día del abuelo. Aproveché y estuve toda la tarde con mi nieto. Subí fotos con él y tengo más fotos que de su madre, g. . . Luego, Jorge abrió su corazón y confesó. . 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 Jorge Rial anunció vía Twitter que no estaría al frente de intrusos el 2 de abril. En el que se conmemora Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, para disfrutar de Francesco, su nieto recién nacido. Y cumplió. Jorge compartió varias postales a través de Instagram de su día en familia con el bebé de su hija Morena y Facundo Ambrosioni como protagonista, apóstrofe. ¿Qué pasa con el bebé? Con tronazos que tuvo con More en el pasado. Tener a mi nieto en mis brazos es lo más lindo que me pasó en el mundo. Es una segunda vuelta que te da la vida para que la disfrutes. ¿Qué pasa con el bebé? Y lo estoy haciendo a pleno. Feliz de tener una familia. La que siempre soñé. Por la que siempre luché. Y acá está. Acá estamos. Todos juntos. Para siempre. Y estos brazos están para sostener a los que amo y para estirarlos cuando necesito su ayuda. ¡Gracias!